La Iglesia de Jesucristo Justo antes de pasar el río Jordán, se encontraron con la amenaza de los reyes amorreos, los cuales pretendían asesinarlos y quedarse con sus pertenencias. Obedeciendo órdenes de Moisés, algunos valientes guerreros hebreos viajaron a la tierra de los amorreos con el objeto de conseguir más información. ¡No podremos huir de ellos, Amil! ¡Yo les impediré el paso! ¡Tú continúas hasta llegar con el pueblo y cuenta todo! ¡Entonces cuídate! ¡No podremos huir de ellos! ¡Gracias! 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 ¿Por qué vienes solo, Asiel? ¿Por qué no está a mí contigo? ¡¿Dónde has dejado a mi hijo, Asiel?! Y mi primo, Amil, ha resultado herido. Como los amorreos hayan capturado a Amil, seguramente le matarán. Con las nosicias que nos ha traído Asiel, se ve que son mucho más fuertes que nosotros. De modo que enfrentarse a ellos sería un suicidio. Así es, así es. Es cierto. Moisés no busca esta guerra, Natán. Son los amorreos quienes pretenden atacarnos. Pero si queremos. Asiel, partes mañana con varios de tus hombres en busca de Amil. ¿Por qué poner en peligro la vida de más hombres en una búsqueda inútil? No, no, no. Natán, si en vez de Amil hubiera sido tu hijo Shamún quien no hubiera vuelto, ¿habrías dicho lo mismo? Yo no hubiera mandado a Shamún a una misión tan difícil y tan arriesgada. Y no solamente a Shamún, sino a ningún otro joven de esta tribu. ¿Osas desobedecer la orden de Dios? ¿Quién sabe lo que dice Dios? ¿Lo sabes tú, o Harún? Iré a pedir consejo a Moisés. Esperadme. ¡Oliver! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Menudo güey! Fíjate que torcido va. ¡Mira! ¡Mira! Gracias por ver el video. Está manchado de sangre. Será mejor que nos vayamos de aquí. Su jinete debe de estar por aquí. ¡Le he encontrado! Tal vez sea un bandido. No, le conozco. Es a mí, hermano de Hannah. ¿Está muerto? Pues no lo sé. Aún respira. Ve a traer el carro. ¿Qué hago con el caballo? Átalo detrás del carro, mujer. Has vuelto a la vida. ¿Dónde estoy? En lugar seguro. ¿Y usted? ¿Y usted quién es? Soy Anahe, la hija de Daniel. Amil. Amil. ¿Ha muerto? No os preocupéis. Se ha desmayado. No, 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 no. No te preocupes, es mi hermana Golda. He mandado que avisen a tu padre y a Hannah de que sigues vivo. No veo por aquí a su padre, Daniel. Le ha invitado Moisés a una reunión de los jefes de tribu. El curandero quiere ver tu herida. Esto puede doler un poco. Ha dejado de sangrar. Si descansas unos días, se recuperará completamente. Tengo que llegar cuanto antes para ponerme al servicio de mi señor Moisés. Y así lo harás, pero después de recuperarte. Pero... Yo estoy bien. Estabas tan malherido que por unos segundos pensé que habías muerto. No lo sé. Tal vez estaba muerto. Si hubieras muerto, no estarías hablando conmigo ahora. ¡Escuchad! ¡Escuchad! No debemos dejar el destino del pueblo y de nuestras familias en manos de Moisés. Moisés quiere acabar con todos nuestros jóvenes. Cuando le hicimos caso y salimos de Egipto, empezaron nuestros problemas. Ni Moisés es superior a nosotros, ni su hermano Harún. ¿Con qué derecho toman decisiones de vida y muerte por nosotros? Somos el pueblo de Dios, pero no los esclavos de Moisés para que nos obligue a obedecerle. Aquí nos encontramos reunidos todos los dirigentes de las doce tribus de Israel. Debemos aclarar esto con Moisés y pasar a hablar con una sola voz. Moisés debe aceptar nuestras peticiones o dejarnos libres para que tomemos nuestras propias decisiones. Los dirigentes de diez tribus nos hemos unido para desobedecer a Moisés. ¿Qué dices tú, Daniel? ¿En este asunto estás con nosotros o en contra? Con los que no vendan su fe a los pecadores. De modo que estás con nosotros para acabar con Moisés y sus normas. Estas normas vienen de Dios, no de Moisés. ¡Eso es una mentira bien gorda! Moisés inventa esas normas para poder gobernarnos. Oye, Gassan. Tú y los tuyos muchas veces habéis actuado contra Dios. Y muchas veces habéis pagado las consecuencias. Habéis pagado vuestros errores. ¿Pretendéis conseguir otro castigo doloroso desobedeciéndole de nuevo? ¿Acaso ya habéis olvidado las tiendas? ¿Qué duras torturas que los faraones infligían a nuestra gente? Mataban a vuestros hijos y mantenían tan solo a las mujeres y a las hijas para que produjeran más niños esclavos. ¿Lo habéis olvidado? Moisés. Ya no queremos perder nuestra vida y hacienda por culpa de tus inútiles guerras. Mejor nos quedamos. Aquí hay suficiente terreno para nuestra gente y también seguridad. Si no cumplimos la voluntad que Dios proclama y no pasamos al otro lado del río, los guerreros de la otra orilla nos atacarán. Entonces ya no habrá tierra para nadie, ni hacienda, ni mucho menos seguridad. Los de las tribus del otro lado del río son guerreros muy eficaces. Este pacífico pueblo no podrá con ellos. Nada habéis de temer. Dios nos protegerá de cualquier ataque del enemigo. Pues ve tú con Dios, derrótalos a todos y después iremos nosotros. Todas las tribus de Israel deben dar su parte, sea económicamente o con sus jóvenes guerreros. Porque esa y no otra es la voluntad de Dios. Y los que no estén dispuestos a obedecer los designios de Dios serán castigados según su ley. ¿Y a la tribu de Yasakar qué cantidad se le ha solicitado? Le ha pedido 5.000 monedas. ¿Cuántos guerreros? 500 guerreros. A mi tribu se le han pedido 4.000 monedas y que aporte 400 guerreros. Podemos llegar a un acuerdo con los samorreos y así conservar nuestro dinero, nuestra seguridad y nuestras tierras. ¿Eh? Esto ya está curado. Se están acercando unos jinetes. Su padre estará entre ellos. ¿Dónde está Amel? Dentro de la tienda. ¡Amel! No me lo puedo creer. ¿Que esté vivo? Que seas tan cabezata. Debemos ir a ver a Moisés. Por supuesto. Ten cuidado. Es posible que se abra la herida. Si has dicho que ya estaba curada. Es cierto, pero cabalgar no le vendrá bien. Debo presentarme ante Moisés. Debo presentarme ante Moisés. ¿No te has dado cuenta de cómo te miraba a Asel? ¿Y eso? ¿Por qué no le has dado esperanzas? No es el hombre de mis sueños. Pues si me hubiera pedido la mano a mí, habría aceptado. Porque es un guerrero valiente. Y de buena posición. Vale. Ya hace imaginaciones. Tenemos cosas que hacer. Y eso es todo de lo que puedo informaros, mi señor. Según veo, tenemos unos meses para prepararnos para la guerra. Dadme mil guerreros con buena preparación y podré vencer a los samorregos. Debemos reclutar un ejército más grande. No desprecies al enemigo. Estaremos atentos a vuestras órdenes, señor. Ya os diré lo que tengáis que hacer. Mi caravana ya está lista. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Aún no me he recuperado de mis heridas. Ve con esa caravana. Verás mundo y harás negocios. Soy un entendido en espadas. No en negocios. Mi gente te enseñará el oficio. Podrás conseguir un negociante de una piedra. ¿Pero de mí? No. ¿Qué te pasa, Benjamín? Tienes mala cara. Tengo que dar una noticia a todo el mundo. ¿Qué noticia? Moisés ha declarado la guerra a los samorreos. Habrá que construir muchas armas para ello. Y todo el mundo debe ayudar. ¿Dónde? Junto al santuario. ¿A dónde vas? Es la hora de comer. ¿Acaso tú no vas? Sí, pero como ves, mi caravana me necesita. Iré en un par de días. Cuando salga a mi gente. Pues allí te veré. ¡Vamos! En esta zona irán las forjas. Junto a ella, zona de templado de lanzas y espadas. Y en esta zona, entrenamientos. Ah, bien pensado. Saludo a los veteranos de Israel. Saludo al valiente Amil. Pensaba que no ibas a poder acudir. Salí en cuanto oí la noticia. ¿Dónde está Asen? Entretenido con el viaje de su caravana. Dijo que vendría rápidamente. ¿Y los hombres de las otras tribus? Con diferentes excusas se negan a obedecer la orden de Moisés. Lo de costumbre. Bueno, ¿qué debo hacer? Aparte de manejar la espada, solo sé sembrar y cortar leña. No, no, no. Vamos a ver. Vamos. Vamos. No, 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 no. ¡Vamos! Infórmame de cómo van las cosas, José. Bien, pero no hay suficientes hombres. De todos modos, intentad acabar el trabajo cuanto antes. Y cuando empiece la construcción de las armas, comenzad la instrucción de los jóvenes. Tus órdenes son sagradas. ¿Ese muchacho no es Amán, el hijo de Eshaka? El mismo. Viene aquí todos los días, lleno de ardor y moral. Tenemos pocos guerreros, Moisés. Vuelve a dar aviso a los dirigentes de las tribus. Moisés, con la excusa de gastos de defensa, pretende quedarse con vuestras pertenencias. ¿Estáis dispuestos a entregárselas sin protestar? Nunca. No, ni hablar. Pues negadselas claramente. Pero otras tribus ya han aceptado. Nosotros no obedeceremos esa orden. Nunca. Mi señor Moisés ordena que cumpliendo su palabra y haciendo honor a sus compromisos, manden a los jóvenes aptos de sus tribus para que se entrenen para ir a la guerra contra los amorreos. Día, Moisés, que no olvidamos nuestros compromisos. Pero como nuestros jóvenes trabajan de día, ya los entrenaremos nosotros mismos durante la noche. No, 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 no. Solo íbamos a comprar en la tienda de Zamun y a ningún sitio más, ¿recuerdas? Que me estás hablando igual que padre. Si Asel se casara conmigo, compraría lo que quisiera. De cualquier tienda y a cualquier precio. Si aún no ha pedido tu mano. Ya la pedirá. Y pronto. ¿Y qué pasa si no lo hace? Pues que le cazaré yo misma. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué haces tú por aquí? Nos vamos a la tienda de Samun. ¿Te vienes? Venga. ¿Qué tal está? No, no me gusta. Pero bueno, ¿cómo te atreves? ¿Tú que te has creído que lo puedes comprar todo con tu riqueza? ¡Sinvergüenza, asqueroso! ¡Eh! ¡Ya está bien! ¡Déjalo! ¡Venga! ¡Basta! 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 ¡Vamos! Hola, hija mía. ¿Has llegado muy tarde? Ana, ¿estabas con Anahel? ¿Habéis estado en el santuario? ¿Sí? A ver, he hecho mal pegando a Samuel. ¡Vamos! 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 ¿Por qué estás tan inquieto y sales tanto? Si hay algo que debas saber, dímelo. No es nada. He pasado por tantas cosas en esta vida que puedo notar que te inquieta algo. No estoy inquieto. Solo... Solo... ¿Solo qué? Me siento encerrado en casa. Prefiero estar mirando el cielo azul. ¿Te has enamorado? No. No, padre. No te avergüences. Yo estuve en la misma situación cuando conocí a tu madre. ¿Quieres que vayamos a pedirle la mano? ¿De quién estás hablando, padre? Anael. La hija de Daniel. Es que... ¿Con qué riqueza me puedo atrever a pedir la mano de la hija del jefe de una tribu? Hijo mío. Tu verdadera riqueza es tu fe. De momento me voy a ver a Sel. Para que me preste unos cuantos hombres. ¿Para qué? Para recoger la cosecha de la granja. Mi padre... Mi padre ya no tiene fuerzas en el cuerpo. Mira que sois cabezotas tú y mi tío. La de veces que os he dicho que dejarais esa ruina y vinierais aquí, a vivir. Pero no habéis aceptado. Tras la muerte de mi padre... La verdad es que me encuentro muy solo. A mi padre le gusta mucho su casa. No quiere estar bajo la protección de nadie, ni yo. O tal vez piensa que mi riqueza no es del todo decente. No. Mi padre te quiere y no se mezclan los asuntos de tu padre. ¿Qué piensas tú respecto a mi padre? Nada. Era mi tío. Espero que Dios perdone sus pecados y bendiga sus buenas acciones. Quédate esta noche conmigo. Me siento muy solo en esta casa. Lo siento, pero debo irme. Tengo que recoger la cosecha de la granja y después vuelvo al taller de armas. ¿Es que no habéis hecho ya suficientes? No, aún muy pocas. ¿A cuántos hombres necesitas para recoger la cosecha? Me imagino que... con cinco bastará. Te mandaré a mis mejores hombres para que podáis acabar el trabajo cuanto antes. Me harás un gran favor. No esperaba que mi primo actuase contra las normas hebreas. Solo de vez en cuando. Únicamente cuando tengo un invitado tan querido como tú. ¿Acabas de comprar esa criada? Vamos a ver. ¿Por qué no vas a pedir la mano de una de las grandes doncellas de Israel? Ya lo intenté. Pero me dijeron que no. No me lo puedo creer. ¿Habrá alguna chica en su sano juicio que no desee ser tu esposa? Pues sí, Clay, eso te lo aseguro. Bueno, ¿perdió la oportunidad de su vida? Tal vez, pero me causó una profunda herida. Digo yo, que tal vez ya se haya arrepentido. O tal vez ocurra que ama a otra persona. ¿Qué ocurre, Benjamín? ¿A qué viene tanta prisa? Traigo buenas noticias. ¿Buenas noticias? ¿Para quién? ¿Para ti? ¿Para mí? Se celebra una competición para elegir al sustituto de Yusé. Tu nombre está inscrito en la lista de participantes. Pero yo no quiero participar en esa competición. ¿Por qué? Hay gente que merece más ese puesto. Para mí, luchar por Moisés es suficiente. Pero, hijo mío, tal vez sea esa tu obligación hacia el pueblo de Israel. Así que prepárate para la competición. Golda ha dicho que si realmente deseas a Nahel, ganes esa competición. Debes enseñarle a Samun técnicas de combate para que pueda ganar esta competición. Y por supuesto, tendrás cumplida recompensa. A su servicio. Tu hijo es un hombre de negocios. Dudo que desee implicarse en esta competición. Este chico inmaduro debe saber que, si logra conseguir el puesto de Yusé, llegará a tener mucho dinero y también mucho poder. ¡Valientes luchadores! Esta competición se celebra para medir vuestro mérito y vuestra capacidad. En este desafío no habrá derramamiento de sangre. No se herirá ningún orgullo ni ningún honor. Si entre vosotros hay gente que piensa lo contrario, que dé un paso atrás. Porque Dios es quien juzga. Y quien no cumpla su voluntad será castigado. ¡Primer combate! ¡Cállate! 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 ¡No puede! ¡Primer! ¡Ven! ¡Dale fuerte! ¡Ven! ¡Dale duro! ¡Ya es tuyo! ¡Es tuyo ya! ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale duro! ¡Realt, detrás! ¡Arriba, bien! ¡Ánimo! ¡Levántate! 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 ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! 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 ¡Preparados para el segundo combate! ¡Lucha con la espada! ¡Golpead con la empuñadura o la hoja plana! ¡No debe de haber sangre! ¡Nadie tiene derecho a cambiar de arma! ¡Y luchad honradamente! ¡A ello! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Y el combate decisivo entre Amil y Assel! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A mí, a mí! ¡A mí! ¡A mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí! Ahora Israel ya conoce al joven más valiente de entre los nuestros. a nosotros, quien merece sustituir a Yusei en sus obligaciones. ¡A mí! 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 Y además, si me lo permite Moisés, pienso tomar a Mil como mi yerno. ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Gracias! Mi regalo es este pura sangre. Muchas felicidades. Mi felicidad es que estés tú aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué piensas ahora, Golda? ¿Cómo cazar a ese tigre salvaje? ¿Y cómo piensas cazarlo? ¿Con tus ojos? ¿Tus palabras? ¿Con las dos cosas? Pues que Dios se apiade de ese pobre tigre. Se va a convertir en gatito. ¿Y qué hago yo ahora? No te preocupes, tarde o temprano tú también cazarás algún pelino. Pero no es lo mismo un gato cualquiera que un tigre. A fin de cuentas, tigre o gato, ¿qué más da? El caso es amaestrarlos y poder cortarles las uñas. Es una fiesta. Ha venido toda la familia. Sí. Estupendo, estupendo. A mí la cambio bailará en tu boda. Bailará hasta reventar. ¿Qué hacéis aquí? Creí que Amil estaba contigo. No, se ha ido de la fiesta. No tenía por qué salir. Ya, pero he visto que un desconocido le dijo algo al oído y eso le hizo salir a toda prisa. Entonces, iré a buscarla. Benjamín. Amil se ha marchado. Ve a buscarla. Vamos. 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 Amil. Amil. ¡Arre! ¿Por qué está afuera, Daniel? Amil no está. Ha salido. ¿Dónde ha ido? No lo sé. No se preocupe. Pronto volverá. Estoy muy preocupado. Me inquieta el desconocido. ¿El desconocido? Anahel vio que un desconocido dijo algo a Amil y él abandonó la celebración preocupado e impaciente. Sería una noticia importante. Si me lo permite, iré con mis hombres a buscarlo. Sí, ve. ¡Famil! 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 ¡Nos vamos al santuario! ¡Famil! ¿Qué ocurre fuera? Están de fiesta y bailando. Todo el mundo está feliz. Ojalá no hubiera tantas risas. Nada de eso. No pongas esa cara. Sonríe, que luego te arrepentirás de no haberlo hecho. ¿Me han vuelto los hombres todavía? No seas impaciente. Ya volverán. Piensa en algo, Golda. Mi corazón ya no me obedece. Cuando vuelva le echaré una bronca por hacerte esto. No. Te pido, por favor, que le respetes. Me voy al tejado. A ver las estrellas y calmarme. Hanna. ¡Mamil! 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 ¿Le habéis encontrado? Sí, señor. Bueno, gracias a Dios. ¿Dónde estaba? ¿Cómo se encuentra? ¡Qué desgracia! ¡Se nos ha apagado el sol! ¿Por qué lloras, hombre? ¿Qué ha pasado? ¡Levántate! ¡Le han matado! ¡Han matado a mil! ¡No hay niñas! El día que conquistaste mi corazón, no sabía que planearas dejarlo. Sentidlo, llorad todos por esta gran pérdida, y en esta maldita noche, gritad el dolor de vuestras almas. Ya sabemos quién es el asesino, di lo que de verdad viste y lo que oíste, oí que Samún clamaba su derecho a dar muerte a mí. Oí que hablaban de venganza, luego vi que montaban en los caballos. Los hombres de este pueblo están furiosos, no vaya a ser que por un falso testimonio hagamos una injusticia y vayamos a matar a un inocente. Yo vi cómo contrataba a unos sicarios. Este pueblo solo está esperando tu orden para ir a tomar venganza. Yo también quiero vengarme, pero cometer un error que no se pueda reparar, me asusta. La vejez consume vuestro orgullo y paraliza vuestra valentía. ¿Me regañas, Axel? Ni tengo miedo, ni la vejeza minora el orgullo que hay en mí. Pues enséñanos un camino para que el pueblo pueda compensar la ofensa que le acaba de hacer. No tengáis compasión y perdonéis la vida de los que han asesinado injustamente a mí. Controla tus sentimientos, hija. Si la muerte es el premio a la generosidad de Amil, dime tu padre dónde está la justicia. Con esta sentencia convertiremos la vida de los asesinos de Amil en un infierno. Mientras mantengamos el cadáver de Amil en esta casa, todos querrán vengarse sin razonar. Hay que enterrar el cadáver de Amil, como manda la ley de Dios. Mi hijo Amil, como todos, se quedará esperando que encontremos a su asesino. ¿Y si esta búsqueda se alarga, qué? Esperaremos tres días y después le daremos sepultura. ¡Susasino! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Semun y Amil ¿Qué? 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 ¿Por qué? Semun. ¿Qué? Semun, aquí. Semun. langura. Semun, aquí. Semun en castanja... Sed, Ern. Sel, con sus mentiras, ha capturado a Samun y a sus hombres en una taberna. Y acusandoles del asesinato de Amil les ha hecho prisioneros y pretende juzgarles y matarles. Pero eso es una excusa Una excusa para saldar viejas cuentas Vamos a reunir a nuestros hombres y ataquemos su pueblo ¿Pero qué dices? No tenemos hombres suficientes Con ayuda de nuestros aliados podremos juntar más guerreros y derrotarlos Es pecado que un hebreo mate a otro hebreo Vienen los mandamientos Pues ha llegado la hora de acabar con los mandamientos y su profeta Nuestros jóvenes son agresivos y no piensan como personas Es la hora de la estrategia, no de la espada ¿Ahora al miedo se le llama estrategia? Yo no tengo miedo, joven imberbe e inmaduro Pero no soy estúpido Quien tenga sangre en las venas, que se prepare Para salvar a Samun y a nuestros hermanos, atacaremos a Azel y a los Jus ¡Natan! Tú eres el jefe de esta tribu ¡Di algo, por favor! Manda un mensajero a los dirigentes de las otras tribus Yo me voy con ellos No puedo soportar que mi hijo y los demás estén prisioneros ¡Vámonos! Aquí tenéis al maldito asesino que le quitó la vida a Mil Aquel que nos ha traicionado Es vuestro ¡Vámonos! 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 ¡No estoy comprado! ¡Hasta ya! ¡Asesino! Observa cómo te llega la muerte. Soy una mujer, pero llevo la espada de un hombre y estoy dispuesta a usarla. Con esta espada cumplo lo que me manda Dios y te quito la vida. ¡Suelta esa espada! Hay unos procedimientos y normas. Si actúas contra ellos ahora, estarás cometiendo un pecado. Vida por vida, muerte por muerte, ojo por ojo, diente por diente. ¿No es eso lo que manda nuestra ley? Sí, sí, lo es. Esa es la ley de Moisés. Entonces la mato con esta sentencia. Tú ejecutas la sentencia, no la dictas. La sentencia se dicta por Moisés o por sus sucesores. ¿Entonces qué hago, padre? No tengo ningún derecho sobre mi marido. Hija mía, ve a ver a Moisés. Él es quien va a resolver el problema. Benjamín, prepara los caballos y junto a Anahel, id a ver a Moisés. Encerrad a estos tres hasta que llegue la sentencia. Mi señor, este es un guerrero amorreo que ha sido capturado por los nuestros. Según la información que le hemos podido sacar con la muerte de Amil, conocen nuestros preparativos y se han dado cuenta de que estamos divididos. Por eso quieren aprovechar esta ocasión para atacarnos antes. Id y traedme a los dirigentes de otras tribus. No es ejemplar que os portéis de este modo con un prisionero. Pero, mi señor, ellos han torturado y quemado vivo a Salim. Si vuestros actos son del mismo modo, no hay diferencia entre nosotros. No hay diferencia entre nosotros, no hay diferencia entre nosotros. La muerte de Amil es una desgracia horrible. No me han dejado matar a su asesino. Me ha mandado mi padre aquí para que me digáis qué debo hacer. No sabéis cuán grande es mi dolor. Ten paciencia, Anahel. Si Samún asesinó a Amil, morirá según la justicia y las leyes. Quiero la sangre del asesino de Amil y no estaré tranquilo hasta que la consiga. Tengo tres testigos que dicen que fue Samún. ¿Sólo por el testimonio de tres testigos? También existe otro motivo. ¿Motivo o acusación? A Samún le había afectado tanto la derrota en la competición que decidió matar al mejor luchador. Eso es un cuento, Asel. Si una derrota es motivo de un asesinato, tú también perdiste frente al mejor luchador hebreo. ¿No es cierto? Yo soy de la misma sangre que Amil. Su victoria era la mía. Bajad las espadas. ¿Queréis acabar con la tierra de Israel? El escándalo que habéis montado en nuestra división ha llegado a oídos de los amorreos. Quieren atacarnos ahora para encontrarnos débiles y destruir las doce tribus de Israel. Moisés ordena que para aclarar esta situación, vayáis todos a verla inmediatamente. ¡Arre! 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 Han asesinado a Amil, se os acusa a vosotros y su cuerpo se ha encontrado cerca de vuestro pueblo De modo que o encontráis al asesino para que se ejecute o preparaos para pagar el precio de sangre del difunto Moisés, juramos que no conocemos al asesino, no es uno de nosotros, de modo que de ningún modo pagaremos por su sangre Pues según la orden de Dios, sacrificad una vaca ¿Qué significa esto? Han matado a mi primo Afrin, él solo era capaz de enfrentarse a todo un pueblo Y ahora sacrificar una vaca y ya está Moisés, no quiero ofender, pero no estarás tomándonos el pelo ¿Quieres decir que si sacrificamos una vaca, esta vengativa gente soltará a mi hijo? Os pido disculpas si he causado esa impresión, esto no es para gente ignorante Pero Moisés Cumplir con la orden de Dios Moisés, pide a Dios que nos oriente sobre cómo debe ser la vaca Ni una vaca que sea muy mayor e inútil, ni tampoco una vaquilla lechal Algo entre estas dos Ahora partid y cumplid con la petición de Dios cuanto antes Esto es un truco de Moisés, porque quien sacrifique la vaca, asumirá el asesinato de Amir No teníamos que haber aceptado ¡Desde luego que no! ¡Es una trampa! Tal vez sea así, pero todo está contra nosotros Si queremos salvar a nuestros jóvenes de una guerra cruenta, debemos sacrificar a la vaca cuanto antes En nuestra aldea hay muchas vacas que no son ni viejas ni jóvenes Algunos incluso tienen varias, pueden prescindir de una Será mejor que se sacrifique una de ellas, así salvaremos a nuestros hombres, habremos cumplido con la orden de Moisés y nos salvamos de la maldición de Dios No había esta condición en la ley de Moisés Pero es una condición justa No, es una injusticia Hay dos remedios, o aceptar la sentencia de Moisés o dejar que mueran nuestros hombres ¿Por qué tanta historia? ¿Acaso vale igual una vaca que nuestros jóvenes? Moisés dijo una vaca ni vieja, ni joven, ni gorda, ni delgada, pero no ha concretado el color Entonces será mejor que preguntemos a Moisés el color de la vaca Hay que pedirle que nos dé datos Que vaya alguien a ver a Moisés Una vaca de color pardo Ha dicho Moisés que sea una vaca parda, así que dará un sacrificio más lucido Hay poco tiempo, así que antes del anochecer hay que cumplir la orden de Moisés Yo tengo una vaca parda, pero es de mi hijo y le tiene tanto cariño que sacrificarla sería como acabar con él Mi vaca de color pardo es tan fea la pobre que cualquiera que la ve se da la vuelta sin querer El cuerpo de mi vaca es amarillo, pero desgraciadamente una de sus patas es blanca ¡Esos son excusas! Vosotros, mis consejeros, pensad qué podemos hacer Lo más inteligente sería que fuéramos de nuevo a ver a Moisés y pedirle más datos Así no cometeríamos ningún error con la vaca Con respecto a vuestra consulta, Dios proclama que sea una vaca que no haya humillado en la tierra Ni a la que tampoco hayan forzado a trabajar en demasía Debe ser completamente de un color Y no debe tener ningún defecto Pero en nuestro pueblo no existe ninguna vaca así No discutáis la orden de Dios Debéis ir y encontrar esa vaca y sacrificarla Separaos en grupos Encontrad cuanto antes la vaca y traedla ¡Va! ¿Qué ha pasado? Aún no han encontrado la vaca. Bravo por Moisés. Les he encargado algo que no se puede encontrar. Así podremos ejecutar la sentencia de muerte. Vete y manténme informado. Yo mismo quiero ejecutar la sentencia. A tus órdenes. Perfecta. Cumple todos los requisitos. Te compramos la vaca. No está en venta. La pagamos a buen precio. Ya has oído lo que he dicho. No está en venta. ¿Por qué? Porque es un recuerdo de mi querido padre. Pero he dicho que te la vamos a pagar. Muy bien. Para vosotros, ¿cuál es el precio de una vaca sana y fuerte? Veinte monedas. Pero por esta vaca os daremos cincuenta. Seguramente es por la orden que dictó Moisés, ¿cierto? También lo sabes tú. Esa no es una noticia que se pueda esconder. Si Moisés manda a alguien, yo regalaré la vaca a mi profeta. Pero si sois compradores, no la vendo por menos de doscientas monedas. Si ese es el precio de diez toros. Ya has oído a mi madre. No la vendemos por menos. ¿Pretendes saquearnos, joven? O doscientas monedas y es vuestra, o se la regalo a Moisés. No podemos meternos en los asuntos de Moisés. Ni tenemos tanto dinero. Pues adiós entonces. Volverán. Doscientas monedas. Malditos ladrones. Malvados bandidos. ¿Quiénes son estos? Una mujer con su hijo. Familia de Sájel Tendero, al que quemamos la tienda del bazar y murió a causa de las heridas. Se lo merecía. No había pagado a tiempo los intereses que nos debía. Que yo recuerde, ni tenía dinero para pagarte, ni le diste tiempo para hacerlo. Eso era porque vendía todo demasiado barato. Decía que era porque le daba pena a la gente. Tal vez piensa en recuperarse. De todos modos, tenemos que comprar la vaca. Manda a alguien a convencerla. Doscientas monedas. Ahora apuesta el doble. No la vendemos por menos de cuatrocientas. Cuatrocientas monedas. ¡Sinvergüenzas! Id allí y traed la vaca a la fuerza. Yo no pago chantajes. A la orden. ¡Espera! Vas a empeorar la situación, Natán. Paga y acaba con esto de una vez. Cuatrocientas monedas. ¡Nos llevamos la vaca! La última vez fueron cuatrocientas monedas. Ahora son mil. Si antes de mañana no sacrifican a la vaca, Samún y los otros dos serán ejecutados. No precipites las cosas, Asher. Mejor precipitarlas que dejarlas pasar de largo. Mi silencio es por respeto a la sentencia de Moisés. Ve a avisar a Natán que solo tiene hasta mañana al atardecer. A la orden. La sentencia de Moisés es el sacrificio de la vaca o el de Samún. ¡Asher! Antes de hacer nada, corrige tus modales. Temo que los hombres del pueblo y Asakar quieran llevársela a la fuerza. No pueden. Esto ya lo sabe todo el mundo. Los hombres de Natán no se atreverán a aplicar la fuerza. Esto parece el negocio del siglo y no una vaca normal. Con la diferencia de que un negocio que te enriquezca lo puede conseguir cualquiera. Pero tú te has ganado esta joya por tus buenos actos. Yo soy Natán, el dirigente de la tribu de Asakar, un hombre poderoso que no paga chantajes. Te conozco muy bien. Si tú presumes de la riqueza de tus padres, yo tengo a mi Dios. Y como Él me manda, yo no chantajeo a nadie. El precio que ha puesto tu madre por la vaca es un chantaje. Yo no fijo el precio, buen hombre. Solo lo transmito. No me vengáis con cuentos. Debéis venderme la vaca. Tus palabras justifican tus modales. Y tus palabras justifican tu locura. Pues entonces no hay negocio que se pueda tratar. Que cada uno siga con su vida. Cara dura. De este trato depende la vida de mi hijo y de otros jóvenes de mi tribu. Pues entonces paga para salvar la vida de tu hijo y ya está. Está bien. Pagaré las mil monedas. Yo no la vendo por mil monedas. Desde luego estoy convencido de que estás loco. Loco eres tú y los viejos de tu pueblo. Que siendo mezquinos, quejicas e incratos, habéis provocado esta situación. Hijo mío, di el precio final. Si los señores desean la vaca, deben pagar dos mil monedas. ¿Dos mil monedas? Esto es mucho más que el precio de sangre por un hebreo. Pagaremos por la sangre, pero a bandidos como vosotros no os pagaremos nada. No cometas ninguna locura. Si aceptas pagar por la sangre, mostrarás que has aceptado que el asesino de Amil está en nuestro pueblo. El pueblo de Yasakar es grande y rico. Si cada uno pone una pequeña cantidad de su dinero, juntaréis el precio de la vaca. No tengo más remedio que aceptar. Os compro la vaca. ¿Has visto a Anahel? Sí. ¿Cómo estaba? Como los días anteriores, triste y furiosa. Bueno. En cuanto ejecute a Samón, se pondrá bien. Y me querrá aún más. No creo que eso vaya a pasar, mi amo. ¿Por qué? Los hombres del pueblo Yasakar han encontrado a la vaca. ¿Dónde? En una casa de montaña. Exactamente la que Moisés había pedido. Amil. Amil. No sé si me enfado contigo porque me has dejado y te has ido. ¿O es que maldigo mi mala suerte? ¿Cómo puedo creer que la muerte no es el final de todo? ¿Y cómo tener esperanza de volver a verte? Tú ahora estás en la oscuridad y no hay camino de vuelta. Por eso tan solo deseo morir. Tal vez así podamos estar juntos. Amil. 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 ¿Qué es esto, hijo? Dos mil monedas. El precio de la vaca que me legó mi padre. Así que se la has vendido al pueblo de Yasakar. Han caído presos de su propia codicia. Se empezó con doscientas monedas y se acabó con dos mil. Tú te has comportado bien con tu padre, Amán. Estas monedas son tu premio por parte de Dios por tus buenos actos hacia tus padres. Nosotros no necesitamos estas monedas. Nuestra intención fue castigar al pueblo Yasakar por su altivez y por su desobediencia a mi señor Moisés. De modo que estas monedas son nuestra contribución. Pero, ¿y vosotros qué? El precio de una vaca sana es de doscientas monedas. Esta cantidad será suficiente. Que Dios te dé una larga vida y grandes dones, ya que tienes un corazón inmenso y una fe inquebrantable. Yusé, informa al pueblo Yasakar que mañana sacrifiquen la vaca en el bazar. Y diles a los del pueblo Saúl que mañana lleven el cadáver de Amil allí, a la orden. Gracias. 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 Sacrificad ahora la vaca. Sacrificad la vaca. Sacrificad la vaca. Ahora debes dictar sentencia, Moisés. Esta vaca se ha comprado con un precio excesivo, cien veces más de su precio real. Solo es Dios quien puede dictar sentencia. ¡Despierta, hijo! ¡A mil! ¡A mil! ¡Despierta! ¡En nombre de Dios Todopoderoso! ¡Despierta! ¡Es imposible resucitar un cadáver tres días después de su muerte! ¡Despierta! ¡A mil! ¡Despierta! ¡Despierta, Amil! ¡Un muerto no puede juzgar, Moisés! ¡Tú eres el juez! ¡Así que ordena que suelten a mi hijo! ¡Jamás! ¡Samún es el asesino! ¡Hay que ejecutarlo! ¿Qué podemos hacer, Nadal? ¡Di algo! ¡Jamás! ¡No dejaré que corra la sangre! ¡Anilas! ¡Sería! ¡Que demais sans crackers! ¡Sería! ¡Hmm! Jurú, amigo! ¡Ah ah ah! ¡Ah ah! ¡Que mesma! ¡Ah ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡ perci alta grafic! ¡ene! ¡Si! ¡Ah ah! ¡Perciosa! ¡Eperciosa! ¡Ah! Bienvenido, hijo mío. Si ves a tu asesino entre la multitud, señálanoslo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es mentira, es mentira. Hamill se ha vuelto loco. ¿Qué ocurre? ¿Por qué me han atado las manos? Cierra tu boca. ¡Nunca llegarás a tener a Anahel! ¡Míbrate! ¡Chitaos del medio si no os mato a todos! ¡Tira tu espada, Anahel! ¡Tira tu espada, Anahel! ¡Tira tu espada! ¡Llevaos a Anahel y encerradlo hasta que Dios dicte su sentencia! Dios ha hecho que a mil vuelva la vida, una larga y próspera vida. Deseo que los dos tengáis a partir de ahora una vida llena de alegría y felicidad. Dios hizo que tu hijo no muriera injustamente. Tal vez este milagro haga fortalecer tu fe. En el día del juicio final le pasará a todo el mundo, volveremos a la vida y los misterios de nuestra existencia saldrán a la luz. Entonces, temé de ese día en el que se desvelan todas las mentiras y se revelan las conspiraciones. Dios os acaba de demostrar este poder, devolviendo la vida a un muerto ante vosotros. Aún me estoy preguntando por qué te fuiste aquella noche. Lo hice por Moisés. Aquel hombre me dijo que su vida corría peligro. Yo le dije que fuéramos discretamente y así sorprender a los que pretendían atentar contra él. ¿Es decir, que fuiste capaz de abandonar a tu novia por un mensaje? Sí. Tú en mi lugar habrías hecho otra cosa. No. Habría hecho exactamente lo que hiciste tú. Buenas tardes. UDICALIZACIÓN LOGAL Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.